y así hola preciosas y preciosos cómo están espero que se encuentren muy bien como ven tengo un invitado nuevo en el canal ya saben que siempre está a veces rubén que es mi marido pero ahora tengo a mi amigo fernando que vamos a hacer un reto y les voy a explicar más o menos de qué consiste el reto tenemos 12 huevos tres de ellos están crudos y los demás están cocidos vale entonces se trata de que cada uno escoja un huevo vamos a hacer el piedra papel o tijera o sea el que pierda es el que no empieza el que empieza eligiendo el huevo uno elige el huevo que le va a explotar al otro y esperemos tengamos suerte bueno yo tenga suerte y me salgan los cocidos y no los crudos así que yo he colocado los huevos por orden y ellos para no tocarlos porque se nota la cual es el que está duro igual no pues van a decir un número que ya están colocados y yo sólo sigue pasando si los huevos están allá al fondo pero claro nosotros le iremos diciendo números a rubén y él nos irá pasando el huevo y vamos 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 a comenzar entonces venga una, dos, tres, piedra, papel o tijera ¡ay! he perdido una vez toda la otra piedra, papel o tijera ¡ay! me cago en dios ya estuvo, ya he perdido porque si son tres veces, o sea ya venga bueno pues empieza Mireia, dime el número no empieza él porque he perdido ya ha flotado a ella bueno nada los coges tú de ella, vale ¡ay! ¿por qué? ¿es qué número? el nueve nueve ¿no? este correcto ¿no? ¡ay! ¡ay! con cuidado ¿eh? no me hagan ahí esto yo lo que es ¡ay! 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 ¡joder! ¡ese no es bueno! ¡ay! 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 me dolió la cabeza ¡hala! empezamos bien yo elijo él que cabrón habla bien vale, es verdad el 8 no, ojo que estás guapa ¿eh? el 8 el 8 y este 5 el 8, el de delante venga, vamos a ver qué tal ¡ay! 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 dame el 3 que se va a cagar esta ¿qué es este? ¡mierda! no es no, y que ahora le doy ¿no? claro con cuidado ¡oh! jodid macho, duele esto está duro ¿eh? ¡ay! 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 también está más o menos a media pero se nota los que está más duro son los que no... vale, vale ¡ay! ¡qué dolor! a ver yo quiero el 2 ¡buah! ¡qué asco! me está cayendo... mira toda la camiseta es duro, es duro es duro es duro el 6 el 6 que se me ha metido en los ojos ¡ay! ¡ay! ¡mierda! es duro también ¡ay! ¡cuidado! venga, que ya, que sí que es duro ¡uy! es que... es que esto... es que están medio duros ¿vale? porque es que si no... ¡buah! y las zapatillas pero unas sí quiero el... mmm... el 4 chan, 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 chan es duro también no no así es duro, así es duro vale, era duro, vale bueno, es que como sale un poco de caldoso pero vamos, que son duros ahhh, mierda duro ahhh también hay huevo duro los acabamos de cocer y aún están calientes entonces al cogerlos ya se salen pues el 1 ¿quiere el 1? venga, que sí que lo dejamos ahí olvidadito me cago en la puta ya, me he metido los ojos ya ¿verdad? ¿qué? entonces ahora que... que hay otro que hay otro hay otro huevo duro ah, hay otro hay otra sorpresa hay otra sorpresa ese es el 11 tiene que ser mierda, ¿no? eso no bueno, pero por lo menos lleva enterado eso ahhh, co... no sé si sepa la verdad es que este es duro ¿Ereya? el... 5 venga ah, que es este otra vez jajajaja jajajaja hija puta uuuuuh he ganado me hacía yo a todos yo uno y el demás yo no hay más pues ya está los demás son cocidos y ahora entonces... espero que les haya gustado el vídeo lo queremos y... daos el homenaje ya para los que quedan toma este si queda duro de verdad si dale un coscorrón oye, a ver si me vas a romper, eh venga aplauden dale contra la cabeza eh, vale, vale eh, eh si has perdido si hombre, pero... este no me toca a mí que tramposo que es hombre, te lo tengo que echar Fernando cabrón ay, que asco Tíraselo así Cabrón Pues como vieron Hemos terminado aquí Super guarreados y tal Espero que les haya gustado este vídeo Si es así, dale a like Compartir Y este tiene que merecerse un castigo Así que ustedes díganme que castigo le podemos poner Porque tiene que merecer un castigo Ha perdido Despídete Adiós Dame una gotilla de agua de esa santa Por favor, qué asco